Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente hoy sábado compartiendo entre nosotras. Y bueno, seguro que ya almorzaste y no te puede faltar el postre. Chocolates lacta, ouro fino, sueños demás riquísimos para endulzar la tarde. Bueno, además quiero agradecer, miren qué hermosa estoy hoy, gracias a Rachel que me viste. La verdad que esta combinación me pareció preciosa, así que te invito a visitar a Rachel, que además tiene una mega promoción que luego te voy a estar contando por el mes de los enamorados. Así que Rachel que está en Nuestra Señora Esquina Manduvira y sobre Lilio. Además quiero agradecer como siempre a Charmé y sobre todo a Florcita que me cuida de los rulos. Así que estoy muy contenta porque bueno, ellas realmente me hacen sentir una diosa. Y hoy tenemos, hablando de diosas y de mujeres bellas, hoy tenemos una invitada, pero de honor. Por eso es que yo dije a Rachel, no, hoy tenés que ponerme una ropa preciosa porque voy a estar al lado de una reina, una mujer hermosa, una líder femenina, una mujer que tiene presencia internacional y que está aquí en Nuestro País. Ella es Melba de Gracia, ella es la esposa del embajador de Taiwán en Nuestro País, en Paraguay. Pero además es una mujer que trabaja por el empoderamiento de la mujer y en este caso de las mujeres paraguayas. Así que yo voy a dar la bienvenida a Melba. Un gusto tenerte en el programa compartiendo entre nosotras. Hola Leti, muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por recibirnos en tu programa. Tremenda introducción, ¿no? Y bueno, pues es un honor poder estar aquí contigo y compartir este espacio y llegar a todas esas chicas que nos ven desde la casa. No, para nosotros en América TV y en compartiendo entre nosotras es un honor porque al final lo que buscamos con este programa es no solamente empoderar a las mujeres con temas sino también inspirar con la vida de cada mujer que va pasando en este programa con su vida, con sus sueños cumplidos, con sus metas, su trayectoria y como mujer porque vos sabes que nosotras siempre las mujeres nos ponemos mil peros antes de lograr metas y objetivos. Entonces la dinámica del programa es que vos puedas, yo te tuteo porque sos una persona amiga, yo te considero como una hermana, digo yo, en este hermoso país y bueno, me encantaría que puedas compartir con las amigas del otro lado que están allí viéndonos quién es Melba de Gracia. Y bueno, muchísimas gracias como te mencioné. Mi nombre es Melba de Gracia, soy la esposa del embajador de Taiwán aquí en Paraguay, llegamos en el año 2020 en plena pandemia Melba es, soy ingeniera industrial de profesión realmente tengo una especialidad en gestión de políticas públicas de la Universidad George Washington University y bueno, casada con un diplomático realmente a veces es un poco difícil ejercer pero soy una creyente en el voluntariado, creo en las segundas oportunidades, creo en que somos las mujeres las líderes de este mundo y creo en el esfuerzo mancomunado, cuando nos unimos en pro de una causa podemos lograr grandes cosas y yo creo que eso es lo importante aquí. Wow, qué maravillas, eso que mencionas es tan importante cuando hablas que crees en las segundas oportunidades eso significa que siempre, a pesar de que uno pueda caerse en la vida o que pueda tener dificultades siempre hay una segunda oportunidad para levantarse y caminar adelante. Así es, de hecho te quería comentar que el año pasado junto a una amiga con la esposa del embajador de Brasil, con Rosa Campos de Amico emprendimos un proyecto y con el apoyo de miembros del cuerpo diplomático nos acercamos a la Fundación Princesa Diana de Francia ellos elaboran ropa de muy buena calidad, de un diseño exquisito pero lo más importante aquí es que reclutan a las chicas que salen del Buen Pastor las entrenan en lo que es confección, corte, diseño y hacen unas piezas excepcionales que no tienen absolutamente nada que envidiarle a ninguna prenda de vestido que podemos comprar en un almacén y la verdad me pareció que es un proyecto sumamente bonito es inclusivo porque estas mujeres no han tenido ni siquiera la primera oportunidad entonces nos tocó el corazón realmente y decidimos organizar un desfile de moda a beneficio de las chicas del Buen Pastor fue un evento muy bonito, se realizó en el Museo de Arte Sacro junto a la Fundación de Nicolás Latourébó y lo recaudado se utilizó para la compra de máquinas de coser para las chicas que hacen parte de lo que es la Fundación como tal fue un evento lindo, tuvimos muchísima asistencia estuvo con nosotros la Ministra de la Mujer, Selena Lescano la Ministra del Trabajo, Carla Gacía Lupo la Primera Dama de la Nación también nos acompañó y en fin, un montón de gente se dio cita a la convocatoria y realmente fue muy emotivo el evento que hermoso y eso es lo que necesitamos apoyarnos entre mujeres muchas veces hablamos de empoderarnos y de hacer tantas cosas pero las acciones con resultados positivos son bellísimas y realmente siguen inspirando y como decís van dando segundas oportunidades a mujeres que no importa cuál haya sido la situación están queriendo rehacer su vida y darles esas oportunidades también hacer parte de un proyecto para una sociedad mucho mejor ahora, volviendo a Melvita ¿cómo es la vida de una mujer que está casada con un diplomático? pregunto eso porque sé que no es fácil uno tiene que llevar una agenda uno tiene que llevar actividades pero también estamos nuestra parte de mujer de ser nosotras mismas con nuestra vida y nuestros proyectos ¿cómo se encuentra ese balance? como te comenté al principio hoy en día la mayoría de nosotras somos mujeres preparadas profesionalmente y luego cuando te casas con un diplomático te ves en esa necesidad de estar mudándote a cada rato por eso es muy difícil para las mujeres realizar o como quien dice desarrollarse profesionalmente en el área que se especializó en mi caso lo que yo te comenté pues que me he volcado a lo que es el voluntariado y es la parte que más disfruto porque realmente puedo llegar a la gente puedo tocar causas que realmente me llenan el alma y que son de gran importancia y lo veo realmente en las acciones que realizamos entonces yo creo que lo importante aquí es como quien dice encontrar el balance que aunque estás sacrificando un poquito tu parte profesional pero estás ganando muchísimo más en esta acción de voluntariado que estamos desarrollando Sí, lo que mencionas es muy importante porque al final bueno, yo que vengo tantos años trabajando también con los profesionales como capacitadora lo que noto muchas veces es que a lo mejor no importa si vos llegaste a desarrollarte en una profesión pero aún así las personas como que dicen me desarrollan pero me falta algo sin embargo cuando uno se vuelca a una causa tan bonita es como que encontrás el propósito real de la vida y le das como como una un color diferente cuando podés tocar vidas Así es y bueno en lo que se refiere al día a día aprendes a no apegarte a las cosas porque sabes que eventualmente te vas a ir o te va a tocar mudarte entonces somos como un poquito digamos las inómadas vamos de lugar en lugar disfrutamos o sea disfruto todos los días porque no sé si en cuatro o seis meses me toca irme entonces yo creo que lo importante es mantener una buena actitud una actitud positiva enfocarse en las cosas que uno tiene que hacer y bueno llevarse lo mejor de cada lugar y cada experiencia ¿Y cómo cómo te adaptás a las culturas? porque imagínate viajas aquí viajas allá te vas para acá ¿Cómo pega esa parte cultural? Bueno yo creo que ya con tantos años mudándonos de lugar en lugar uno aprende como quien dice uno se amaña a donde llega y es lo que te decía lo más bonito de todo esto es el abanico cultural que al final vas cosechando y que los ves en tus hijos yo mi esposo y yo tenemos dos niños uno de 14 y uno de 9 años y yo lo veo en ellos o sea ellos disfrutan el día a día y con el pasar de los meses vas viendo cómo van adquiriendo cosas de los lugares donde hemos estado entonces es bien interesante es un acervo cultural muy amplio y que la verdad estoy segura que en el futuro lo voy a ver en ellos wow eso que contás y sobre todo que mencionás sobre tus niños parece tan fantástico y tan admirable porque imagínate que nosotras las mamás a veces ay no le voy a mudar del colegio porque ahí tienen los amiguitos o sea nosotras como que de alguna manera también creemos que darle cierta estabilidad o apegarlo a cosas es darle seguridad estabilidad y sin embargo lo que vos mencionás esas vivencias tuyas me parecen fantásticas porque como decís van llevando riqueza de cada lugar de cada país van dando amigos imagínate que hoy día con la tecnología uno ya no ya no termina allí uno realmente sigue hablando porque más allá que Melvita se vaya a otro país yo voy a seguir conversando con ella o ya por la globalización por la tecnología por las herramientas uno puede seguir haciendo tantas cosas y eso es muy bonito porque de alguna manera también va generando en ellos autonomía riqueza cultural y sobre todo mucho aprendizaje así es así es y bueno te quería comentar también que esta semana estamos celebrando el año nuevo lunar el año nuevo lunar felicidades por el año nuevo lunar el año nuevo lunar sí lo vi y me encantaría realmente que nos puedas compartir sobre ello el año nuevo lunar es marca la entrada de la primavera recuerdan que en el hemisferio norte estamos en otras estaciones del año claro entonces se celebra es lo que ellos llaman festival de primavera entonces marca la entrada de un nuevo año que para este año casualmente es el año del tigre wow entonces estamos frente a un año que va a ser muy bueno el tigre es un animal muy noble de mucha fuerza de mucha valentía y que estamos seguros de que va a traer buenas cosas para todos nosotros hay que traiga buenas cosas y que se lleve todo lo del COVID todas esas cosas porque eso es lo que necesitamos casualmente estábamos leyendo que dice que el año del tigre cierra y pone fin a un ciclo de males así que yo creo que tiene mucha simbología y tal vez sea muy apropiado ahorita para el tema este de la pandemia me encanta eso que mencionas es tan interesante conocer más sobre esos detalles sobre todo cuando decís cierra y que hay algunas acciones o actividades que hacen para como que sean representativas a eso bueno para la celebración del año nuevo lunar previo las familias limpian sus casas limpiar sacar todo sacar todo lo que no necesitas lo que está mal puesto y una limpieza en general porque la casa debe estar en orden limpia preparada para recibir el nuevo año entonces esa es una parte luego decoran las casas con muchas flores porque es primavera decoran de esa forma y colocan mensajes o versos de buena suerte positivos en la entrada de la casa normalmente en la puerta y en la ventana o pues en tu rincón favorito dentro de la casa lo importante es estar como quien dice en sintonía para poder recibir el año lo más interesante es que ponen versos como quien dice bienvenida a la primavera buena suerte la primavera llegó si es referente al año se pone algún verso referente al año del tigre y de esa forma ellos como quien dicen protegen su entorno protegen su hogar para recibir el año de la mejor forma luego la noche vieja que casualmente fue el día 31 de enero de este año la familia se reúne hacen una comida un banquete que cada plato tiene una simbología muy especial por ejemplo no puede pasar no puede faltar un plato a base de pescado porque el pescado representa abundancia y queremos tener abundancia en el año nuevo me encanta quiero ir un rato al corte pero a la vuelta quiero reforzar esa parte de esa simbología porque es muy importante es muy rica para aprender nos vamos al corte y volvemos estamos de vuelta y bueno como te contaba Rachel en el mes de los enamorados tiene una mega promoción te cuento vas a Rachel y te llevas un voucher porque te sale 250 mil guaraníes pero el valor del voucher es de 500 mil y vos podés comprarte ropa por esa cantidad así que este mes en vez de pedir flores ositos y todas esas cosas pedirle a los caballeros sabes que yo quiero un voucher de Rachel y es más si me das a mí yo voy y lo compro porque realmente las ropas de Rachel son hermosas así que tienen ropas para salir con las amigas para una noche maravillosa una cena para de repente ir a la oficina y por qué no para los eventos diplomáticos así que Rachel está en Nuestra Señora Casi Mandúvira y sobre el Lili bueno y volviendo porque me encanta conocer es tan riquísima la cultura y como decís ese intercambio el conocer hablabas de que esos banquetes otra vez uno tiene que elegir la comida que va a comer porque eso tiene un significado y hablando del banquete que se hace durante la noche vieja del año nuevo lunar como te comenté el pescado nunca puede faltar simboliza abundancia hay unas albóndigas que preparan a base de pescado o de carne también tienen que estar presentes dentro del banquete porque significan reunión o unión los nabos o rábanos traen buen augurio para el próximo año hay dos postres que nunca deben faltar en esta cena ay contame porque amo los postres uno se llama Nien Cao y el otro se llama Fa Cao la fonética de Cao es pastel pero también es el mismo sonido para alto de altura entonces Fa significa crecimiento entonces tú tienes que consumir este postre que lo que trae es crecimiento y altura para el próximo año entonces tienen mucha simbología tienen también como te expliqué la fonética como suena y tiene mucho sentido tiene mucha simbología dentro de ellos lo más importante es que haya una reunión familiar que la familia comparta junto es un momento de reconciliación de unión se dejan a un lado como quien dice las diferencias las diferencias y compartir en familia otra costumbre muy importante que tienen ellos durante esa noche buena es que a los niños y a los adultos mayores se les entrega un sobre rojo el sobre rojo adentro contiene dinero un dinero simbólico pero es una manera de demostrar cómo ellos atesoran tanto los niños que son la nueva generación de esa familia como los adultos mayores que son los que crearon este este tronco familiar entonces es simbología se les entrega este este sobre rojo este es un pavo en manera de agradecimiento entonces más que todo si te fijas es esa reunión familiar lo más importante claro conservar esa unión y luego de ahí vienen las festividades cada día tiene su su significado y duran alrededor de cinco los cinco primeros días cada día tienen una tarea en específica pero el periodo completo de celebración de lo que es el año nuevo lunar son los primeros quince días primeros quince días pero cinco días tienen actividades pero igual uno como quince días está festejando qué lindo sí porque a los quince días ya luego entonces se realiza el segundo festival que es el festival de Yuan Shao y entonces se comen todo es con comida se comen unas bolitas de colores en una sopa dulce entonces es interesante porque todas las celebraciones van unidas con la comida yo amo la comida que hacen en el país de ustedes yo adoro esas comidas me fascinan así que acepto cualquier invitación sí tenemos que vamos a hacerlo vamos a hacerlo qué bueno me encanta poder conocer y sobre todo que las personas que nos siguen también conozcan porque es realmente una riqueza y sobre todo valorar esa unión familiar que es tan importante así es así que bueno vamos a ver qué nos depara el año del tigre y esperemos que nos depare mucha salud mucha prosperidad y como decís mucha altura mucho crecimiento así es prosperidad para todos prosperidad y hablando de crecimiento y hablando de cosas tan importantes sé que a través de la embajada vienen realizando un gran apoyo a las mujeres sobre todo sé que tienen varios programas pero me enfoqué tanto en los programas que vienen realizando con las mujeres emprendedoras sé que en Paraguay somos muy emprendedoras las mujeres representamos el 50% de la población paraguaya ya las mujeres y es tan importante porque siempre digo yo cuando empoderamos económicamente una mujer empoderamos una familia y también disminuimos tantas situaciones a veces no muy buenas para la mujer como el tema del machismo como el tema de las violencias entonces tan bueno ya lo primero que compartiste que es ese proyecto que se hizo con la fundación Diana y también me encantaría que puedas compartirnos todos esos proyectos hermosos que vienen trabajando en este tiempo que estás en Paraguay con las mujeres emprendedoras y bueno te cuento un poquito nosotros cuando llegamos acá en el 2020 bueno llegamos en pandemia todo estaba como muy digamoslo así congelado no había mucha actividad pero poco a poco pues hemos ido viendo y hemos identificado cuáles son las áreas que queremos trabajar la cooperación de Taiwán anteriormente había sido muy puntual pero creo que en los últimos años hemos encontrado diferentes nichos a los cuales hemos querido enfocarnos y este el tema mujer es uno de ellos a mí una cifra que me llamó muchísimo la atención cuando llegué acá a Paraguay fue que el 70% de la economía de Paraguay está en MIPIMES y de esas MIPIMES hay un porcentaje muy importante que somos las mujeres que estamos dentro de ese grupo cabe mencionar que bueno muchas mujeres son cabeza de familia y bueno uno también de los objetivos de desarrollo sostenible es la igualdad de género y no dejar a nadie atrás y yo creo que va encaminado también a esto porque en el pasado la mujer había quedado un poquito relegada en el ámbito profesional y ahorita lo vemos de que realmente es un sector muy importante que le da mucho empuje a la economía y que hay que aportar por ello desde la embajada tenemos varios proyectos de hecho hemos realizado también acciones con la oficina de la primera dama a la cual le agradecemos muchísimo esta oportunidad porque es un canal donde vemos que la ayuda se da y se palpa acá directamente nosotros por parte de la embajada tenemos un proyecto nuevo que se llama Re Mujer inició el año pasado y está activado a todo nivel de Latinoamérica y la idea es un plan un proyecto de reactivación económica y empoderamiento de las mujeres no solamente funciona aquí también en diferentes países Latinoamérica está funcionando maravilla pues tiene varios componentes uno de ellos es asesoría tecnológica porque como hoy en día pues todo se maneja de una forma mucho más rápida que lo que anteriormente se manejaba es necesaria ahora con el tema de la pandemia es como que nos sentimos obligadas a poder desarrollarnos en el área tecnológica así es y el otro componente pues es lo que es asistencia vocacional se les entrena al momento tienen tres cursos belleza y estética emprendedoras y lo que es confección textil entonces estamos como quien dice ahorita iniciando en esas tres áreas para ya luego ir como quien dice ampliando el portafolio de cuáles son las ramas en las cuales las chicas quieren y necesitan pues entrenarse también tenemos otro componente que es el capital semilla todas estas chicas que pasan por los cursos las capacitaciones que muy amablemente el ministerio de trabajo el SNPP nos colabora con eso también ellas reciben su título y todo o sea un certificado que eso les queda a ellas y pueden acceder al capital semilla que es como un fondo de un start up o sea para que ellas inicien su emprendimiento para iniciar correcto entonces se postulan y las ganadoras acceden al fondo se prevé que para el próximo año para el 2022 se van a tener cinco convocatorias donde en cada convocatoria se van a seleccionar 40 80 empresas perdón 40 80 emprendedoras más o menos emprendedoras me encanta y quiero ahondar más en ese detalle por eso quiero irnos un ratito al corte y a la vuelta volvemos para tener más detalles estamos de vuelta bueno yo disfrutando siempre de los riquísimos bombones lacta así que mientras miras yo te aconsejo a que tengas una cajita de chocolates al lado un chocolatito para endulzar nuestra tarde y mientras vos endulzas la tarde nosotras seguimos hablando de un tema fascinante mujeres que tienen oportunidad de poder iniciar o porque no cumplir un sueño cuántas mujeres que quieren de repente ser tener su pequeño salón de belleza o porque no transformarse en un taller y cuál era la tercera que me dijiste confección textil confección textil salud belleza y estética y ahorita también creo que hay uno de administración hotelera wow me encanta realmente son interesantes porque dan oportunidad y entonces una hace el curso y hay algún requisito para para inscribirse o una va y se inscribe si hay requisitos pueden acceder a la página del tanto de la embajada o como del proyecto pueden pasar por la página TW Paraguay tanto en Twitter como en Instagram y ahí están el link para que puedan acceder a lo que es el proyecto de Re Mujer se llama Re Mujer Re Mujer pueden buscarlo también en Instagram con el nombre de Re Mujer Re Mujer y eso es importante entonces ellas se inscriben y después una vez que terminaron el curso pueden acceder a ese Capital Semilla si se postulan entran a un tipo de concurso claro en el concurso hay un jurado y el jurado selecciona a las ganadoras y ellas son las que pueden acceder al final a lo que es el Capital Semilla estaba verificando aquí con mi colega se estima que para este año lo que queremos es hacer cinco convocatorias y queremos llegar alrededor de mil mujeres que maravilla real no y el monto es bastante generoso creo yo para iniciar y bueno lo importante es aquí como quien dice fomentar ese espíritu de emprendedoras en las chicas y que se decidan y crean que es lo más importante es lo más importante y sobre todo el compromiso que tenemos pero que venís trabajando ya desde el 2020 con la mujer paraguaya ¿qué opinión tenés de nosotras las paraguayas? no las paraguayas son divinas son mujeres súper trabajadoras me encanta que tienen un espíritu que siempre están ahí nunca las ves tristes o sea siempre tienen ese ese empuje esa energía ese afán la cuña guapa la cuña guapa me encanta ¿verdad? así mismo cuña guapa decimos nosotras a las mujeres que son fuertes que llevan para adelante la familia como dijiste hay muchas mujeres en Paraguay que somos cabezas de hogar que nos toca no solamente hacer el papel perdón de mamá sino también de ser proveedoras de nuestro hogar y tener esa oportunidad a través de este tipo de proyectos también genera ese empoderamiento económico claro que sí también te quería comentar que el proyecto Remujer también tiene un componente una unidad que es para aquellas empresas empresas de mujeres o emprendedoras que durante la pandemia sufrieron sufrieron demasiado el golpe y no saben cómo recuperar entonces también tenemos asesoría técnica para estas estas personas estas chicas y estas empresas que ahorita están como que tratando de volver y no pueden entonces también tenemos esa unidad habilitada es una plataforma bien completa y como te comenté al inicio la idea es la recuperación económica de todas estas emprendedoras y de todas estas empresas lideradas por mujeres que durante la pandemia sufrieron muchísimo y ahorita están como en un periodo de recuperación y cuando hablas de empresas que están en un periodo de recuperación ¿hay un tipo de empresa o tiene que ser la fuerza laboral de estas empresas la mitad deben ser mujeres eso me queda clarísimo pero yo me refiero al giro del negocio ¿tiene que ser o solo de belleza de estética o hay alguna limitación en cuanto a no, no, no no hay ninguna limitación o sea no importa el giro del negocio lo importante es que sean mujeres que sea que esté como se dice liderada por mujeres correcto eso es muy importante porque de repente como estábamos hablando de un sector que es belleza tejidos y hotelería de repente hay una que tenía no sé un copetín que estaba vendiendo otras cosas o haciendo alguna otra tienda pueden entrar a la página y ver pero ahí tenemos varias historias y hay una de las chicas que quedó sin trabajo durante la pandemia y luego incursionó en el área de repostería y empezó a vender a domicilio sus cositas dulces repostería y ella o sea se postuló como candidata para el capital semilla y ganó así que todas las áreas creo que son bienvenidas todas las áreas son bienvenidas y cuando una mujer gana ese capital semilla ¿ya después lo tiene que devolver o hay un sistema? hay un sistema más que todo de no digamos de control pero como de seguimiento y pues lo que se busca es ver los resultados pero devolverlo no o sea realmente es un incentivo para ellas eso es importante y te pregunto porque no es lo mismo acceder a un crédito por ejemplo que que si algo como esto que realmente es un impulso pero que además viene acompañado de una asistencia técnica que es lo que hace falta porque a veces a lo mejor la persona necesita aprender a administrarse a planificarse a esas herramientas que hacen parte también al éxito del negocio ¿verdad? si lo que te iba a comentar es que en todos estos años que llevamos haciendo proyectos de asistencia social o técnica lo que hemos visto es que la gente arranca pero les es difícil seguir pero nosotros y la idea de este proyecto es brindar el acompañamiento estas chicas una vez llegan a Remujer son como parte de una familia entonces todos los días estamos ahí como quien dice tratando de apoyarla somos como el apoyo para ellas la amiguita es el acompañamiento y yo creo que esto es lo importante para que estas chicas realmente puedan despegar y como quien dice que su proyecto sea un éxito entonces es una red una red y ahí entre todos se apoyan y como quien dice se hacen el aguante como dicen acá pero que lindo porque justamente eso es lo que uno necesita porque vamos a ser honestas yo que soy una mujer emprendedora hay caídas que uno tiene en la vida en los negocios hay épocas como decimos hay épocas de abundancia hay épocas que son más difícil de sobrellevar claro pero cuando tenés ese acompañamiento y ese apoyo técnico realmente te da herramientas para que vos puedas planificarte y visionar y prevenir ciertos escenarios que se puedan dar y que como decís en el emprendimiento somos todos muy buenos emprendiendo pero después transformarnos es lo que es difícil les iba a comentar también que la semana pasada estuvimos visitando en la ciudad de San Bernardino una señora una mujer ella y su esposo en su casa tienen una laguna donde crían tilapias en un principio pensaban ellos bueno esto me va a servir para alimentarse para su familia para consumo propio claro luego con la asistencia de Taiwán la señora visualizó que esto tiene otra matiz o sea no solamente es para consumo personal sino que también puede innovar de otra forma entonces muy bonito fuimos a su casa estuvimos allí impresionante la señora sacó los peces o sea los peces la tilapia la vende por kilo pero no solamente ahora vende por kilo sino que está haciendo empanadas ay que divina empanadas empanadas tanto de mandioca como de harina de trigo a base de pescado o las croquetas a base de pescado entonces bueno ahora viene la parte que acabas de mencionar la señora no sabe cómo costear entonces ahí venimos nosotros le hacemos un par de talleres se les enseña a ellas cómo más o menos deben hacer el cálculo a cuánto lo pueden vender porque esa es la parte cómo deben presentarlo cómo poner su marca cómo lo deben como quien dice comercializar entonces es bien interesante porque lo que comenzó como un algo para consumo personal luego fuimos cambiando la mentalidad de ella y dándole innovación al producto entonces me parece que es muy bonito porque estamos empoderando a esta señora y súper trabajadora ella contentísima viendo todo eso incluso nos invitó a que probáramos las empanadas y bueno delicioso de verdad que sí y esas son las cosas que valen la pena y eso eso que que contás es tan real me ha tocado también trabajar con emprendedoras y y las ideas son magníficas pero muchas veces no es que no prendan las ideas sino cómo encaminar cómo cómo generar ese trabajo veo también con buenos ojos que hoy el ministerio de industria de comercio sobre todo en el área del viceministerio en el MIPIMES que veo que trabajan también muy fuerte con ellos han logrado hoy por ejemplo tener que las que las emprendedoras puedan crear sus propias empresas legalizarlas pero también eso no va a funcionar si no llevan ese acompañamiento técnico si no hay un capital así es ustedes están trabajando con el con el sí de hecho de hecho el proyecto de remujer es un esfuerzo en conjunto que se realizó con el mic con el ministerio de comercio y también con el ministerio de trabajo el snpp que nos da parte de las de los talleres también con la oficina de la primera dama y con el ministerio de la mujer que maravilla que importante conocer porque en este programa siempre contamos buenas noticias y sobre todo lo que buscamos es que las mujeres que están del otro lado las emprendedoras las que tienen metas y que tienen sueños y que a veces dicen ay no pero no tengo capital ay pero no sé ni por dónde voy a empezar tengo esta idea pero no sé si va a aprender entonces es bueno que puedan entrar a mirar dentro de lo que es la página buscar al proyecto y acercarse también para si tiene una muy buena idea entonces eso es lo que me encantaría que podamos hablar después de la vuelta del corte el cómo cómo iniciamos y entonces así dejar ese mensaje perfecto para que prenda esa semilla nos vamos al corte ya volvemos estamos de vuelta bueno no sin antes recordarte que si hoy esta noche tenés una cena pasada por Charmé para que te puedan poner bonita arreglar el cabello maquillar las manos y por supuesto ir como una diosa bueno estamos volviendo a este tema ya tenemos este último bloque pero me encantaría que sobre todo podamos dar esa información o donde ellas pueden buscar información porque estoy segura que del otro lado hay un montón de mujeres diciendo yo quiero tener esto yo quiero hacer aquello tengo esta idea y es tan lindo porque detrás de cada mujer hay metas hay sueños hay empoderamiento familiar entonces es tan importante y realmente te felicito a través tuyo a la embajada y a todas las personas que vienen trabajando en dejar esta semilla tan importante en la mujer paraguaya en dar esta oportunidad de empoderar económicamente de dar sueños metas a las mujeres paraguayas es una gran oportunidad entonces en nombre de la mujer paraguaya yo quiero agradecer sobre todo esto esto que están haciendo y que es tan importante para nosotras y entonces si esa mujer que está ahí del otro lado está mirándote en este momento y te dice Melba ¿dónde me voy? ¿qué hago? ¿cómo lo hacen? bueno yo creo que pueden pasar por la página de Instagram o de Twitter de nuestra oficina arroba TW Paraguay y ahí van a poder acceder a todas las informaciones a los diferentes proyectos que tenemos o si bien gustan pueden pasar también el proyecto tiene una cuenta de Instagram y de Twitter también habilitada que se llama ReMujer ¿Red o Re? Re R-E-E mujer P-Y y ahí pueden acceder a toda la información eso es muy importante entonces para que porque siempre es bueno que entren miren un poco visionen ya vean las experiencias que están teniendo las personas que ya vienen en este programa y entonces a partir de ahí acercarse preparar los documentos que necesitan o el proyecto para poder lograr esa asistencia la primera convocatoria se realizó a finales de diciembre principios de enero pero aún así tenemos otras convocatorias así que tienen que estar como quien dice atentas pendientes mirando siempre todas las informaciones para ver cuál es la siguiente convocatoria y qué requisitos se necesitan también tenemos un centro que está habilitado y bueno pueden ir como quien dice ir mirando cuáles son los requisitos o pueden acercarse directamente al proyecto de ReMujer para indagar cuáles son los requisitos para participar de esto y las oportunidades sobre todo que tienen con los diferentes emprendimientos ideas que quieran realmente dar un punto de inicio porque yo que soy una mujer emprendedora soy de las que me voy y me arriesgo ¿verdad? pero es bueno es bueno mujeres tener un acompañamiento y qué lindo sobre todo tener acompañamiento de gente que maneja que conoce que te va a enseñar a cómo realmente darle vida a ese sueño que tenés como mujer es maravilloso así que bueno tenés esa cámara si querés darle un mensaje a las mujeres paraguayas que de repente están ahí y dicen ay me animo no me animo ¿qué hago? bueno a todas las chicas nunca dejen de soñar eso es lo peor que nos puede pasar y arriesguense porque si no probamos no sabemos si ese sueño se va a cumplir o no así que como quien dice manos a la obra y a salir a brillar a salir a brillar así que amigas ustedes que están del otro lado no teman hay muchas oportunidades como ella dijo la mujer paraguaya la cuña guapa o le decimos también la mujer paraguaya ambarete decimos que somos fuertes y que que tenemos que cumplir sueños quiero hacerte un obsequio para este sueño de vals chocolates Dios mío que delicia para que te lo lleve y puedas endulzar tu tarde y yo quiero agradecer como siempre a Charmé ¿verdad? que me arregla y yo te quería entregar a Lety Lety desde el día uno que la conocí me parece que es una mujer excepcional tiene una energía es la mejor descripción de una mujer paraguaya muchas gracias y de verdad que sí te felicito por tu programa porque es motivo de inspiración para muchas mujeres allá afuera y yo creo que estamos aquí para apoyarnos para motivarnos y como dice una amiga mía para inspirarnos porque sin inspiración no conseguimos la motivación y qué maravilla entonces te quiero hacer presente para ti con muchísimo cariño de parte nuestra que de verdad que sí de verdad muchas gracias por estar aquí y realmente esto me inspira para seguir con más compartiendo entre nosotras gracias 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 gracias